El pregón de San Sebastián marca el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de 2017. El historiador Francisco Ramón Galván pregonó la festividad masonubense con un viaje por la historia de Huelva en el siglo III, época en la que se desarrolla la vida del mártir. Cabezas de Huelva, que quitaron la sed a su gente durante 19 siglos con el agua esponjada entre sus tierras. Fuente Vieja, El Chorrito, Calle La Fuente, son nombres que refrescan con oírlo la memoria que os tenía en el olvido. Acueductos, túmulos y tesoros encontraron cobijo en sus entrañas. El pregonero, profesor de historia y hermano de los estudiantes desde hace 57 años, abordó la figura de San Sebastián como mártir y con un ejemplo y mensaje todavía vigente en los tiempos donde muchas personas mueren a causa de sus creencias religiosas. Su acción proselitista le lleva a actuar valientemente expandiendo la fe en Cristo y alentando a los cristianos que estaban en cautiverio. Labor tan peligrosa no pudo sino desembocar en el drama que sabemos. El acto contó con el acompañamiento musical de la banda municipal de Huelva que culminó con la interpretación del himno de la ciudad. Así, se da paso a las fiestas patronales que comienzan el próximo jueves con las primeras actuaciones musicales.